¿Qué tal amigos seguidores de Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela? Les saluda con mucho cariño Andrea Joana Chamorro. En nombre de mi emprendimiento, tejiendo sueños artesanalmente, creamos historias. Les deseo un año lleno de alegría y felicidad. Espero que disfruten al máximo cada segundo de este nuevo año y estas navidades sean de paz, amor, alegría para todos. Que el nuevo año nos encuentre renovados y dispuestos a emprender nuevos proyectos. Les deseo una feliz navidad y un venturoso año nuevo 2024. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela, en el Tese el folclor de dos naciones, Colombia y Venezuela. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela.